Las pérdidas de esta semana, la semana pasada, el temporal va a saber si hay ciencia cierta de la semana que viene para adelante. Porque fue una cosa que no tiene arreglo, no hay solución. Acá yo soy un vendedor y dependo de los productores, pero lo de los productores es, la verdad, es muy triste. Muy triste porque hay que tener mucho coraje para estar mirando a través de un vidrio que se te vaya la producción de un año. Los proveedores míos que son de ahí del lado de Progreso, Melilla, los tocó a todos, todos, todos. Uno va a sufrir justamente por eso también, pero uno se pone en el lugar de productor y sufre más. No hay manera de recuperar, sería solamente algo de industria, pero las industrias no están preparadas en esta época, para recibir fruta y si así fuera, el precio de la industria no equivale la pena para cosecharlo, ¿no? Hasta hace unos días atrás lo que estábamos tratando de incentivar la venta, de fomentar que la producción era buena. Y bueno, después de esto tuvimos que rechazar todos los negocios que teníamos hecho y el tema de la materia prima. Obviamente ya habíamos comprado lo que es insumo, lo que es la parte de cajas, maples, todo ese tipo de cosas. O sea que la exportación este año va a ser nula. Para el caso de peras y manzanas, Royal Gala, que era lo que más o menos teníamos armado, hasta el momento va a ser nula.